Bueno, esto es para nuestros patrones, y no tanto para ellos, sino para la bestia, para el ex-fly, que son los campeones de pareja, quisiéramos que como se creen extremos, así estamos los dos. No lo demuestren, aquí Obed, León Rojo y Ángel o Demonio, los porros, estamos dispuestos a enfrentarlos a ellos y a quien quieran, en el momento en que quieran, aquí están los verdaderos campeones. Mira, nosotros sabemos que traen el campeonato de pareja, hay esta vaga, que lo junten con ellos para que seamos los tres, y nosotros no les tenemos miedo, donde quieran y a la hora que quieran, y este es un mensaje para la empresa. Y WL. Ahora, tengan en cuenta que estos campeonatos no son extremos, tengan en cuenta que nosotros somos verdaderos luchadores, tanto al ras de lona como extremos, y si es extremos mejor, así es que empresa, patrones y WL. Y fíjense en los porros, porque aquí estamos, perros, no ladren, no ladren perros, porque se van a quedar chimuelos. ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias!